El Estadio Independencia de Estelí fue el escenario donde se disputó el partido de vuelta de la semifinal entre el Tren del Norte y los fronterizos del ART Jalapa. Un encuentro con mucho dominio de los neo-segovianos durante los primeros 45 minutos, aunque los locales sorprendieron con la primera anotación a los 24. Sufrimos mucho porque estamos errando demasiado al frente y cometimos un error garrafal en el gol de Jalapa. Esas cosas no pueden estar pasando en este tipo de series. La verdad es que estamos en deuda todavía y tenemos que seguir trabajando. Sí tenía mis dudas porque en el primer tiempo fallamos muchos goles y desgraciadamente eso te puede pasar factura al final. Nunca menosprecié al rival. Creo que hoy Jalapa es digno rival. Vino a proponer fútbol, nunca se echaron atrás y tal. El gol de ellos la verdad estuvimos un poquito presionados porque nos vimos en desventaja en el marcador, pero gracias a Dios se dieron las cosas y se vinieron los goles de tanto presionar, de tanto insistir y gracias a Dios se nos dio el triunfo. En los segundos 45 minutos los jalapeños sorprendieron a los rojiblancos con un golazo de cabeza del atacante Luis Galeano. El resultado los mandaba a la final contra los caciques, pero los estelianos no se rindieron y empataron el global a los 73 y anotaron el definitivo a los 82. Juan Barrera y Rudel Calero fueron los protagonistas de la noche. Trabajamos duro esta semana y como te digo, un juego duro pero no imposible y se nos dio la oportunidad. Vos sabes, somos delanteros y tenemos que echar el gol. Íbamos perdiendo y necesitábamos un gol más. Bueno, gracias a Dios se me dio y lo aproveché. Muy conmovido porque sentíamos que lo íbamos a lograr y Dios ya tenía esto planeado, ¿verdad? Darle gracias nada más porque nos hizo llegar hasta aquí con un propósito y agradecer nada más y ofrecer disculpas a la afición de Jalapa. Mientras el partido agonizaba, los seguidores del tren miraban cómo se les iba de las manos su participación en la final. Buscaban culpables por el pobre resultado del equipo en este torneo. Señalaban al técnico. No tengo miedo porque el primer día que agarré el Real Estelí me dieron tres partidos y aquí estoy. No importa, el fútbol es así. Lo único que pueden saber cómo es el trabajo y el tema del fútbol tiene que haber practicado algún tipo de deporte. Hoy estamos, mañana no. Nosotros no somos eternos, el Real Estelí sí. El Real Estelí disputará la final con el Dirianjen. Los caciques ganaron el primer encuentro al Ferretti 2 por 0 y empataron a cero goles en la vuelta. Mientras, el Tren del Norte perdió el primero 1 por 0 y ganó el segundo 3 por 1 al ART Jalapa. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado.